Gracias por ver nuestros videos y bienvenidos aquí a un Top Ten. Soy David López y hoy me encuentro en el Museo Cuba 8 con Fernando Fernández. Fernando. Un placer, David. El único artista plástico cubano vivo, con obras en exhibición en este museo. Y por eso lo tengo aquí, para que me ayude en mi búsqueda de talento cubano donde quiera que esté. ¿Listo? Listo. Museo Cuba 8, donde se unen las artes desde el corazón de la pequeña Habana. Fernando Fernández, en exclusiva. Fernando, ¿dónde y cuándo naciste? Nací en una ciudad llamada Ginn el 13 de julio de 1962. ¿Cómo te presentas? Cuando te preguntan quién eres. Me presento como un cubano más del arte postmodernista. Incluso en una técnica que es un cubismo, donde expreso los colores, debido a mi tierra tropical, a la cual amo. Y eso va en mí como una raíz de los grandes. ¿Cuándo supiste que está tu camino en la vida? Bueno, a los siete años, como expresé antes, en mi tierra natal, había una academia de arte llamada Amelia Peláez. Es un honor para mí, desde muy niño, ingresar en tal escuela, donde mi primer maestro, a los siete años, vio mis colores, vio mi tendencia. Y siempre decía el maestro, tienes un camino cubista. ¿Cómo comenzó tu carrera artística? Desde el año 99 al 2000, llego a Estados Unidos. Mi carrera comienza profesionalmente, cuando me doy a conocer en diferentes lugares de la Florida. Y mis trabajos empiezan a pasar ya a lugares más icónicos, como en esta Galería Museo de Cuba 8, donde expongo mis obras por más de seis años. El dueño me dio este acceso entre los grandes. ¿Cuál fue ese momento en el que pensaste desistir? Jamás he intentado desistir a mi carrera profesional. Esto es un oficio que se lleva dentro de la sangre. Y esto es el bastón de mi vida. ¿Cuál es el talento cubano más grande de todos los tiempos? El talento cubano más grande de todos los tiempos, de la vanguardia. Es difícil contestarla, pero entre ellos tengo uno muy grande. Mijare, Amelia, Kundo. Son íconos de la pintura cubana. Sería desastroso no mencionarlos a todos y dejar de mencionar a algunos. ¿Cuál es el talento joven cubano que más te impresiona? De los talentos jóvenes cubanos que más me impresionan, de la vanguardia, son todos. Y todos son meritorios de su esfuerzo en el exilio. ¿Qué es lo próximo que podemos esperar de ti? Lo próximo que se puede esperar de este humilde artista es sumamente proyectos. Me trazo muchos proyectos, sacrificadamente como todos conocen, pero no hago planes, hago proyectos. Los proyectos son ambiciosos y de hecho, nada más que estar posesionado en Cuba 8, en este hermoso museo cubano, ya para mí es una gloria que el proyecto más venidero sería trascender a este museo. Y finalmente, ¿cuál es tu mensaje para los cubanos donde quiera que estén? Para los cubanos donde quiera que estén, todo mi apoyo, todo mi cariño, todo lo que estamos exiliados, sentimos el dolor de la familia, pero cada cual con su talento que haga todo lo posible por trascender, que es duro, pero se consigue. Y ahora después de la entrevista, solo nos quedan tres cosas para hacer. La primera, Fernando, gracias, ha sido un placer entrevistándote, honestamente ha sido un honor. La segunda es informarle a ustedes que vamos a estar en el estudio de Fernando en unas semanas para hacer un programa ahí también. Y finalmente, agradecerle a ustedes, porque sin el público de Kion Stop 10, este show no fuera de nada. Y como siempre, hasta la próxima. Fernando Fernández Gracias por ver el video.